El beso, aquí tiene. Esta chica es mala, no es bien, but that's all right. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, mamacita, como se quiere. Yo salgo a este pueblo, yo voy, voy hoy. No está en su juguete, no está en su little boy. Well, that's all right. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, mamacita, como se quiere. Need to love it, need to love it, su amor, su amor. Está bien, mamacita, como se quiere. ¡Venga! Tenemos a... El beso. Ahí está. Está bien, está bien desafinado, digo, ¿no? Jorge Negrete, perdón. Ahorita, ¿cómo estarán los rancheros, los grandes rancheros allá en el cielo? Me los deja Pedro Infante. Ellos van a decir, ¿qué pasó con nuestra gente? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que está bien? El beso, algo muy original, amigos. Y gracias a ellos por estar con nosotros. Muy amables. Bueno, es algo diferente, ¿no? Se entretienen. Sigan llamando. Si no, vamos a poner al Elvis otra vez. Amigos.